Una vez conocido el informe donde además se denuncian posibles irregularidades en la administración municipal, los concejales indicaron que se debe citar a los funcionarios responsables en el tema para que indiquen en qué se gastaron los dineros. Una vez escuchado el informe de la Contraloría, los concejales de la ciudad se pronunciaron con respecto a los hallazgos encontrados y dados a conocer por la titular de la dependencia, Anabete Arboleda, en presuntas irregularidades en la administración local en la vigencia 2008. Si la administración hubiera cumplido el acuerdo de pago modificatorio de julio del 2004, en este momentico la deuda pública, la ley 550 ya no existiría, no existiría porque se cancelaría la 550 y ya lo que quedaría era un porcentaje del déficit, del presunto déficit encontrado en la vigencia de 2007. Los ediles expresaron que se debe citar a los funcionarios para que respondan. Pues yo estoy totalmente sorprendida porque pues aparentemente la información que nos presentan a nosotros es de que todo está marchando bien, que financieramente el municipio está excelente, que se ha hecho un muy buen trabajo y yo me panifico, me aterro cuando escucho que la deuda del municipio de Dios se ha cancelado ya porque había recursos y no se había cancelado, uno se preguntaba dónde se han ido los dineros, me imagino que la administración municipal debe tener explicaciones claras de qué es lo que está sucediendo. De verdad que bueno este informe de la Contraloría porque nos da herramientas para nosotros seguir haciendo un control político y revisar qué está pasando con algunas personas de la administración distrital. El manejo especialmente de los recursos económicos son los que están en la palestra de la Contraloría y que hoy en el Consejo la titular de la dependencia reveló y se dejó el sin sabor entre los ediles que anunciaron seguir las averiguaciones.